Compa, ¿en qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me Quiero que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Muy bueno, paga las cuentas Todo apunto en la libreta DJ Precise Al traer a la lista negra Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Solito me dejarás intentar Siempre pendiente Igualito a mi amor Y hasta en los mismos gustos Le regalo su súper con cancha dorada La porto con En la sangre traigo el setecientos uno Me levanto un tacarado Rombos tapados al mando de un muchacho Un equipo más que claro Por más que busque